Música Feliz de que nos volvamos a encontrar en otra entrega más de Respuestas en 30 Minutos. Soy Elaine Félix y como de costumbre, todo un placer compartir con ustedes media hora de pura educación sexual. Iniciamos con los titulares. Analizaremos por qué las suegras son tan mal vistas en la relación de pareja. Expertos indican cómo se ve afectado el desarrollo de los hijos e hijas cuando sus madres son maltratadas. Explicaremos si tener orgasmos simultáneos indica una mejor relación de pareja. De inmediato iniciamos con el contenido de hoy. A través de los años se ha transmitido de generación en generación la idea de que las suegras son enemigas de la pareja y que se convierte en un obstáculo para la relación. A medida escuchamos chistes y anécdotas y vemos programas de televisión y otros medios que apoyan este planteamiento y crean situaciones que señalan conflictos de la relación entre los sueros y nueras con las suegras. Así como algunas parejas afirman esta creencia y sostienen que muchas suegras afectan y se meten en su relación, no obstante otras parejas relatan otros casos y sobre todo casos contrarios, donde sus suegras no representan ningún peligro para la relación o nunca han experimentado ningún inconveniente con ellas. Todo eso nos lleva a analizar por qué las suegras son tan mal vistas. De acuerdo a investigaciones realizadas por la autora del libro ¿Qué quiero de mí? de Terry Apcher, las nueras señalan como motivos principales de los inconvenientes con sus suegras el hecho de que ellas llegan sin avisar a sus casas, dan consejos no solicitados, critican a sus nietos y se quejan de sus nueras con sus hijos. Según el terapeuta licenciado en matrimonio, familia e hijos y autor de más de 60 libros Norman Wright, el problema con las suegras está en que ellas tienen una influencia muy poderosa sobre los hijos, que a menudo moldea para bien o para mal sus decisiones, trabajos y relaciones familiares durante la vida adulta, lo que puede afectar la relación de pareja en momentos de discusiones o de crisis. De manera indirecta se establece una lucha entre los nueros y las nueras con sus suegras, basadas en el poder, y cuando no se maneja adecuadamente esta situación, se presentan conflictos que afectan la relación de pareja. Vámonos para la calle para ver qué opina la gente sobre por qué las suegras son tan mal vistas. Depende, porque hay muchas veces que tú no le caes bien a los papás de la esposa tuya, y hay otros que se llevan bien con él. Depende del trato, pero esa es la regla en general, no una manera en este país, en todos los países del mundo. Siempre suegra es suegra. Las suegras no son malditas, son salqueridos, porque sin las suegras no hubiera podido tener esposa. Hay suegras que son invasivas, ¿me entiendes? Hay suegras que quizá no permiten ciertas cosas dentro de otro hogar, y ya eso es una dificultad. Para mí no, para mí no. ¿Por qué? Porque no, es un ser humano que hay que querer respetarlo. ¿Por qué? Porque se supone que tú vives con ese hombre, y tú debes respetar a esa señora, porque si esa señora no tiene a ese hombre, tú no lo estuvieras en tu mano. Es posible que las nueras y nueros puedan tener una buena relación con sus suegras, y que no sean vistas como los enemigos de la pareja. Pero para esto es importante que se respete el espacio que tiene la pareja con sus padres, así como el espacio de la misma pareja. Se elimine la idea de que la suegra es su enemiga, y se comience a valorar y a respetarla. Se eviten las comparaciones entre ambas familias políticas, que exista respeto de parte de la suegra hacia la pareja que su hijo o hija eligió, que cada hijo maneje las situaciones o desacuerdos con su familia sin involucrar a la pareja, y que la pareja establezca límites claros con ambas familias. Las familias son las únicas personas que no podemos elegir, y si aprendemos a relacionarnos, desmontaremos el mito de que los suegros son el peor enemigo de la pareja, y los convertiremos en aliados para el buen funcionamiento del matrimonio y el mantenimiento de lazos afectivos sólidos y saludables. Hay muchos casos de muy buenas relaciones entre suegras-nueras-suegras-nueros, donde ambos se visualizan como un equipo a favor del matrimonio. Si se aprende a manejar desde el principio la relación con los suegros, la pareja gana un aliado más en su relación. Es momento de irnos a una pausa. Les exhortamos a continuar en sintonía con nosotros, ya que al regresar explicaremos cómo se ve afectado el desarrollo de los hijos e hijas cuando sus madres son maltratadas. Y analizaremos si tener orgasmos simultáneos indica una mejor relación de pareja. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para que se mantengan al tanto de los temas que publicamos diariamente. Permanezcan en sintonía. Enseguida regresamos. ¡Gracias!